No, nada, ¿cómo estás, Julián? ¿Qué andas haciendo? Nada, ahora mismo. ¿Cómo que nada? Acabas de levantar, ¿ok? ¿Estás acostado? No, 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 yo no te hace mucho ya. ¿Sí? ¿Siempre estás acostado, descansando? No, yo estoy acostado ya, estoy parado esta vez. Ah, qué bueno. Hoy sí vamos a dibujar. Sí, después de la comida, yo voy a comer más tarde. Sí, después del almuerzo, todavía no he almorzado nada aún. Sí, yo tampoco no he comido nada. Sí, pero podemos seguir hablando un poco, no te preocupes. ¿Cuál es tu plan de hoy? Sí, yo también no he comido nada, ahorita voy a ir a comer. Ya que termine de comer, ya vamos a dibujar los escorpiones. Sí. Sí. Ah, oye, por cierto, te marqué para darte buenas noticias en el directo de ayer, en el directo que hicimos ayer en YouTube. Hicimos un directo y te fue muy bien, ¿eh? Te dieron muchos likes, y lo vieron. Ah, qué bueno. El video lo vieron muchas personas. Está bien, ¿no? Sí. Pues, oye, hoy vamos a estar también ahí haciendo directos, porque, no sé por qué les dan, les dan likes a tus videos y les gusta que salgas ahí en mi canal de YouTube. Y vamos a estar haciendo los escorpiones, vamos a tener que sacar al menos una animación, una pequeña parte, para ponerlas en las redes sociales. Se va a poner bien, bien divertido. Sí, por supuesto. ¿Andas buscando a tu gato? No, 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 un gato. Vengo ahora, ponme un poco de agua. ¿Cómo está algo? ¿Agua? Ahí está el Julián. Ahí anda, ahí anda. Los escorpiones. Los escorpioncillos. Somos escorpiones. Los escorpiones. Que se fue a buscar agua. Hacer agua del grifo gringo. Por agua del grifo gringo. Hablando de eso, yo tengo ganas de agua. También quiero agua del grifo gringo. Gracias. ¿A qué hora vas a ir, Marta? ¿Quieres ir sola o quieres que te acompañe? No, como quieras. Tú te estoy preguntando. Yo soy el encuestador. Yo te quiero acompañar. Pero es... Ah, allá al lado hay un calimaza. ¿Eh? Ah, sí, bueno. Pues sí te acompaño. Sí te acompaño. Ahorita nomás me avisas. Parque 1. Pues que ando aquí ya ajustando. Porque hoy es sábado de boxeo. Sábado de boxeo. Boxe hasta que me cae a hacer boxeo. Función estelar de campeonato internacional. Championship team. Todos los sábados ahí en chaleweb.com. Ahí pueden ver el boxeo. Toda la chusqueadilla. La chusqueadilla. La chusqueadilla. Ahorita voy a ir al Calimats. A comprar unas pironguitas. Unas caguamirris. Este... Sí, ah, güey. Un agopotanas ahí tengo, ¿eh? Tengo un saco guates. Sabritas. Frituras. Eso sí tengo bastantes. Partidos. 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 Tiene tu boca. Perfume de gardenia. Es que se había echado una loción. ¿Verdad? Daba en la crudota. Y se echó una loción. Sí, ya. Levely baiza. Levely baicilla. Continuar. Guardar. Es que ayer sí trabajé bastante. ¿Verdad? Sí. Sí que trabajé. ¡Gracias! Ahí está, pues puro paisa Estaban para los gatos míos que estaban por pelear Ya yo metí a uno de los gatos para el lugar de las habitaciones ¿Se van a pelear tus gatos? Sí, porque son tres gatos que yo tengo en total ¿Por qué tienes tantos? Porque uno va a hacer compañía al primero que yo tuve, que es el gato yoga que tú conoces El gato yoga fue mi segundo gato, es mi segundo gato Y el tercero fue porque era muy pequeño y nos quedamos con él Es el gato yoga, tiene casi dos años No, el gato yoga tiene ocho en edad ¿El gato yoga tiene ocho? Sí Tú pensás que era más joven o más viejo ¿Y no tienes gatas? Ah, eso es un gato yoga hembra Realmente lo que pasa es que le hablamos así Porque está tranquilita No, no, son hembra la dos gatas, son hembra la dos primeras El más chiquito el último es varón ¿Y qué les hace comer? Purina 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 Es un gato fino, eso no come más nada, o sea, purina Más nada que un poco más, o sea, eso Sí, eso se les da Eso se les debe de dar Y lo peor tuyo, está dado, pero todavía Sí, yo tengo dos Sí, yo tengo dos Yo tengo dos gatos, uno que se llama el gato pernanca y otro gato se llama el gato chocolate ¿Chocolate? Sí Sí El chocolate es de la, de una raza de gatos que se llama, la raza se llama, eh, snuscious, zapatos de nieve, es, es original de Estados Unidos, es gringat Sí, los snuscious Snuscious ¿Y tus gatos de qué raza son? Eh, mestizo, gato normal, eh, no son raza fina ¿Son mestizos? Sí, se llama mestizo, es la raza más común que hay Sí Esos son los buenos Yo tengo uno, uno que es mestizo y otro que es, y otro que es de raza, snuscious Sí Y son bonitos ¿Y ahorita qué nos está haciendo? Ah, Juan, no, playstation, tren, ahorita ¿Vas a ir a un tren? No, playstation 3, un juego de video se llama playstation Ah, estás jugando winch No, ya yo no tengo winch, ya hace mucho yo no lo tengo Es un juego, es un juego soleto el winch, hoy en día Es el winch Es el winch No, es el soleto, yo me acuerdo, hace que te usé esa palabra, tan guano winch, tan guano winch, tan guano winch ¿No? Lo que se está usando ahora mismo el precio es un ciclo, es un x serie, pero pasa que eso está demasiado elevado de precio Cuando estás solo voy a comprar uno de esos, pero por ahora yo puedo aguantar Ah Y tú lo compras con el dinero que ganas trabajando Sí, yo sé, yo podría, pero va a ser cuando en Estados Unidos, que es más barato, aquí cuesta un dinero, una fortuna cuesta aquí Porque aquí son muy ladrones, aquí en Latinoamérica, todo está doblemente caro, porque en Estados Unidos está súper barato Lo que vale 800, 800, aquí vale 55 mil pesos por ahí Está bien Ajá No, pero no, no necesito eso entre años, yo lo compro, yo estoy tranquilo por ahora ¿Ese es el winch? No, el pretension 3 se llama Ah No te preocupes, yo no voy a jugar, podemos seguir hablando Y ya, y tú tienes 15 escorpiones, ¿cómo uno hace mujeres? Son 15, plateado debe hacer hembra por mujer, plateado, porque a la mujer le gusta ese color plateado Ah, ¿y ya tienes tus crayolas para dibujar al rato? Sí, yo la tengo ya Las crayolas, los plumones, los marcadores, todo Sí, todo Sí Qué bueno, qué bueno Ah, y lo puedo hacer sentado, tengo una mesa ya, pero tengo una computadora, mira lo que yo tengo aquí Ah, sí, tienes que limpiar Para que puedas dibujar bien No, está limpia ahí, si nunca hace el espacio, ya está limpio, nada más que hace el espacio Sí, para que dibujes, porque si no lo dibujas acostado en la cama No, te la pongo, eso, eso da sueño igual en la cama, que igual esté sentado Yo antes pensaba que tú estabas enfermo de cáncer o algo así ¿Por qué? No, nunca ¿Cómo estás como de cáncer? Estuve amalgado y no lo estoy Yo nunca he estado como de cáncer, eres muy mal pensado Porque nada más te la pasabas acostado así Con unos... No, eso era la ganadería era, digo pereza Estabas acostado y con unos botes de medicina así al lado No, eso no era medicina, eso era otra cosa Y yo pensé que... La ganadería lo creyó neera Y yo pensé que ya estabas desahuciado ahí, pasando tus últimos días Y pasaban meses y diario, diario acostado Hablas de muerte, seguro que el próximo muerto será tú Y estabas ahí acostado, acostado ahí, sufriendo como enfermo terminal de cáncer así Y tu medicina, yo hacía pobrecito Pobrecito, ya está muy enfermo Y ya después ya no, ya una vez que me compraste una silla y... Yo me acuerdo que yo estaba en Estados Unidos, tú me dijiste a mí que es un ingesto Está una casa grandísima En Estados Unidos los a mi casa son ricos Ay no, la casa nunca le pasó un ingesto jajajaja un ingrito pero es un ingrito tiene jugo ese grande vas a la bro ¿Qué pasa a los perros? ¿Dónde están las crayolas? ¿Dónde están las crayolas? Ay, se me salieron de lugar. Tuve que meter... ¿Dónde están las crayolas? Míralas. Tienes que preparar todo para dibujar. Sí. Para dibujar al rato. Sí, bueno, pues... Yo ya me voy a ir a comer para que también vayas a comer tú. Y al rato nos vemos. Para que vayas preparando tu mesa, tus crayolas, todo bien para que dibujara al rato. Sí. Órale, pues. Ahí nos vemos al rato. Provecho. 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 Provecho.